muy buenas compañeros bueno ya estamos a mediados de julio y ya se van dando el calorcito y yo de verdad yo no he tenido un problema de piojillo este año pero ni uno ni en los nidos ni nada yo no he cambiado nido no he cambiado nada me ha ido genial con el sol pero si es verdad fijaros del vídeo que os he enseñado otros días fijaros como están las canarias les arranca la cola y todo las voy a tener que separar fijaros cómo se ponen una con otra las dos mosaicos exagerados y se llevan todo el día intentando pisarse le he echado el limón en el agua como me dijeron nada no se quita el celo les ha arrancado la cola veis que están sin cola una le está volviendo a salir como si fuera un macho cantándole a la otra y lo que voy a tener que hacer es separarla veis cómo está persiguiendo una a la otra ya viste el vídeo anterior si no lo viste y ver vídeo anterior porque nunca me había pasado dos canarias que se está empezando constantemente y nada voy a lo que iba el sol vale a preparar el sol le voy le voy a suministrar el esto porque ya sí bueno que se me había cortado el vídeo qué coraje da eso para que para que está grabando tiene que volver a volver a repetir todo lo que ha dicho cuando se da cuenta que es que no está grabando nada o lo que quería comentar vale que le voy a dar tratamiento de sol porque los dos que están con pichones las dos que tienen los nidos me he fijado una tenía un pie y hoy puntual y no me ha gustado ni un pelo y la de arriba si tenía algunos más pero bueno le doy el tratamiento y ya con eso se los doy hoy es por la tarde se lo quito mañana última hora del día saben más de 24 horas aunque recomienda que con un máximo de 24 horas si yo se lo pongo hoy a las 6 de la tarde se lo quito mañana a última hora del día que me van todo el día completo de mañana lo suyo es quitar los bebederos y ponérselo por la mañana temprano y quitárselo al otro día al mediodía pero vamos que si lo hacemos como yo lo voy a hacer no hay ningún problema y ahora os enseño cómo lo voy a suministrar y bueno os enseño vale yo tengo ahí el bote el bote ese lo único que yo me lo he hecho para mí en cuenta gotas vale me lo he hecho en cuenta gotas y lo he hecho desde aquí directamente vale esto yo rellené la última vez mira se acaba de pagar de apagar la luz ahora para que veáis cuando se apaga la luz aquí todavía la claridad que hay y bueno esto es muy simple para que para que veáis vamos yo ahora en verano normalmente le he hecho 4 o 5 gotitas en invierno le he hecho 6 ya dependiendo veis veis el sol 1 2 3 4 5 vale 5 gotas vale esto prácticamente en el agua parece insignificante 5 gotas pero yo os digo que esto cunde muchísimo ahora cuando la agitemos enseñaré y veréis la espumita que hace que lo suyo es que no haga haga lo menos espuma posible y nos voy a enseñar cómo queda a ver si podéis llegar a apreciarlo que no se va a ver ahí en el fondo veis ahí esas marquitas eso es el sol cuando empieza a diluirse estas pequeñas marquitas que se ve ahí pues es el sol vale cuando caen las gotas pues se ven y se suele empezar se queda como una especie de aceite ahora lo vereis como veis la espumita que empieza que empieza a crear lo suyo es ir agitandolo de esta manera a mí me gusta por lo menos hacerlo así para que no quede tanta espuma y bueno para que se distribuya bien entre todos todo lo suyo es ponerle la cantidad justa que se van a beber en 24 horas no es necesario ponerle más agua porque lo que sobre hay que tirarlo y este tratamiento hay que repetirlo a los siete días vale ya os digo que bastante eficaz pero bueno también también tocar lo que pasa que ahora en esta época de calor pues se nota la verdad la la diferencia entre utilizarlo y no yo lo notaba en comparación con otros años pero bueno yo os digo pues mira así queda vale la espumita dejamos ahora que acciente un poquito que esta espumita no nos interesa pero yo digo es muy simple ya simplemente se lo ponemos sólo quería que lo vierais vale ya simplemente se lo ponemos yo ya tengo un vídeo de la administración y todo ahí está el bote esto es un producto caro pero bueno también se vende dosificado en cuentagotas y demás y mucha gente que lo vende incluso yo mucha gente que me pide también se lo vendo y nada que sepáis tiene pichones otra gente me han dicho que con pichones no es bueno darlo tal y cual yo tengo el prospecto del medicamento y contraindicaciones no tiene ninguna que lo voy a enseñar a mí para que también lo veáis que mucha gente me pregunta mira contraindicaciones no tiene ninguna vale aquí te dice el tratamiento que hay que repetirlo con una diferencia de 7 días un tiempo máximo de 24 horas aunque a mí me gusta dejarlo un poquito más y bueno por ahí también te dice que ve hay que esperar unos tres meses si lo vas de tres meses en tres meses perfecto vale ya os digo a mí me gusta darlo de cada tres en tres meses y después vamos a ver que muchas veces lo pone por aquí mira fertilidad vale se ha demostrado que hasta en aves de tres semanas de edad y adulta que no afecta vale quizás hasta cinco veces la dosis recomendada veis y hasta tres veces la duración o sea tres días seguidos y cinco veces la dosis y no afecta nada vale veis el medicamento ha quedado demostrado en ponedora y reproductora y el medicamento veterinario puede ser utilizado durante la puesta o sea después hay mil experiencias mil casos de todo ahora habrá el caso hasta que el burofeno haya matado a alguien eso es así pero lo normal es esto vale aquí lo veis yo ya lo enseño otra vez pero bueno lo enseño otra vez que no hay ningún problema no afecta a la fertilidad ni nada yo lo digo porque mucha gente me lo dice y a ver que yo no cada uno que piense lo que quiera pero no afecta a la fertilidad y no mata a los pichones yo la última vez que lo di lo di con pichones recién nacidos ahora los pichones tienen sobre diez días de hecho había anillado el último de los cuatro que había uno está muy pequeño y hoy ya lo he terminado de anillar que lo veáis vale y yo se lo voy a poner a mis pájaros mira cómo están los pichoncillos ese por ejemplo lo acabo de anillar ahora el que está ya se mandó la cabecilla y veis eso que están ahí veis pues eso compañeros nada solo quería enseñaros eso no voy a enseñar ya como lo pongo y nada porque esto es rellenar bebedero y nada ponérselo un día, día y medio y ya está veis ya le acabo de quitar bebedero a todos esos ahora voy a seguir quitando bebedero hice un clic corté y voy a quitar bebedero y ahora se los pondré antes de irme y se los quito mañana a última hora ahí veis y nada compañeros espero que como siempre os haya resultado un poquito útil el vídeo ya os digo existe muchas cositas yo tenía por aquí también el pulmosán ahí veis que bueno yo lo sigo gastando en plan a esos pichoncillos que cuando se lo ponemos el propio padre cuando le alimenta le transmite el producto y le da esa inmunidad por así decirlo pero bueno como he visto que había alguno en el nido puntual nido nuevo nido limpio zz y una gotita de pulmosán a cada pichón y ahora sube sol y de esa manera vais a tener siempre controlado el piojillo en vuestro aviario y nada compañeros un saludito espero que os haya gustado recordad a los 7 días hay que repetirlo y nada nos vemos en el próximo vídeo compañeros un saludo